Amigos del filo de la noche, seguimos por la ruta electoral y ya estamos a ley de 10 días para las elecciones, para que el pueblo dominicano asista a ejercer su derecho al voto y seleccionar los candidatos que entienda que garantizan el porvenir de nuestra demarcación, nuestra provincia, nuestro municipio y por qué no decir, también lo que corresponde al país. Y viendo este desenvolvimiento que en los últimos días se ha tornado un poco tímida, que hemos visto como algunos de los aspirantes han desaparecido del espectro, fruto de que tal vez las exigencias de los votantes en estos días se incrementan y esta es una situación de que muchos tienen que buscar cómo guardar la cabeza con todo el cuello para evitar ser desangrado por una militancia insaciable y un grupito que tradicionalmente se aprovecha de los últimos días de los procesos electorales para exigir a todos los que aspiran la mayor cantidad de cosas que puedan conseguir. Hemos estado hablando sobre las orientaciones que corresponden al plano municipal, pero necesariamente no podemos dejar pasar por alto, distinguiendo, tú le tienes miedo al sol, ¿verdad que sí? Al sol, ¿verdad? ¿Está muy caliente? No debemos pasar por alto lo que corresponde a la responsabilidad de nuestros legisladores, quienes tienen el compromiso de hacer leyes y proyectar intenciones a través del Congreso Nacional para que nuestras provincias, nuestro pueblo, pueda tener dentro de esa cobertura nacional algunos efectos positivos que puedan ayudarle a lograr despegar y tener las oportunidades que hemos esperado de ver un pueblo en franco proceso de desarrollo. Generalmente los legisladores tienen un compromiso y es hacer leyes, legislar y en muchos casos canalizar iniciativas que estén relacionadas con el fortalecimiento institucional, principalmente las que están relacionadas con todo el proceso de legislar y a través de esto poder provocar cambios en nuestros pueblos y en otros casos certificar garantías y dar oportunidades a que muchos puedan sentirse protegidos por la cobertura que éstas puedan tener y de ahí poder lograr realmente tener un país en el cual se den todas las condiciones integrales que puedan garantizar el fortalecimiento de nuestras instituciones y la garantía de una sociedad que cada día ve cómo se viola de manera flagrante las leyes establecidas en República Dominicana. Y los legisladores, atendiendo a las múltiples demandas de la población, también aprovechan lo que es su incursión en el aspecto social. Ellos reciben unos fondos que para el senador le llaman barrilito y a los legisladores en el plano de la Cámara de Diputados le dicen cofrecito, entre otras iniciativas que se agencian para tratar de satisfacer las exigencias de un pueblo y más como el nuestro, que está cargado de múltiples necesidades. Y ellos han tenido que apartarse de su objetivo principal, que es lo que corresponde a la legislación. Hablando del cofrecito, necesariamente nosotros tenemos que buscar cómo aportar para que no hayan tantas críticas en la sociedad respecto a la inversión que se da a este importante fondo que viene a definir algunos aspectos en la población y que necesariamente podríamos ver cómo nuestros legisladores establecerían un nuevo formato, una nueva proyección para tratar de dar una respuesta más adecuada y que se focalicen las prioridades para lograr mejorar y fortalecer todo el aspecto social y lo que corresponde a las asistencias apegadas a las múltiples necesidades de una población. También lo que serían iniciativas que estén dadas a canalizar y buscar cómo representantes diplomáticos puedan venir a nuestra zona y establecer proyectos, colocar proyectos en el índole que podamos tener mejores condiciones para la producción vitícola y de otros tesoros que tenemos en la zona que han estado colocadas en el zafacón del olvido y ninguna de nuestras autoridades ha tratado de buscar esa alternativa de lograr que tengamos un pueblo que piensa, entiende y se da cuenta de que por casualidad llegará alguien a las instancias legislativas que pueda venir con una agenda distinta a lo que hemos tenido tradicionalmente y ver cómo la población puede emanar ese mal sabor que tiene de las autoridades de las cuales, dice, no accionan en la proyección que establecen las exigencias sociales. Hablando de barrilito y todo eso, necesariamente hay que buscar cómo moldear, cómo hacer una nueva proyección de estas inversiones y que tengamos instituciones más sólidas y que nuestros legisladores puedan sacudirse y entender que la población debe tener esa capacidad auditiva de nuestras autoridades y contar con esto para que todos puedan abrir sus oídos y escuchar los múltiples reclamos que tiene la sociedad. Es importante que tengamos en cuenta que no podemos dar votos por aspectos emocionales, hemos dicho que tenemos que establecer las técnicas para evaluar las ofertas electorales y en base a estas ofertas nosotros tener realmente una intención de provocar lo que realmente es lo que queremos, encontrar personas que tengan capacidad de escuchar y personas que tengan capacidad de ejecutar para que la población pueda satisfacer sus expectativas y lograr de esta manera que un pueblo pueda encontrar que llegó el momento en el cual las ejecuciones estarán específicamente dirigidas a satisfacer las prioridades que tiene nuestra sociedad. En el barrio que nos encontramos hoy, en la parte alta de la ciudad, Los Cocos, esto es la vía que da acceso a las cinco estrellas y cuando estamos por aquí encontramos sociedades, una sociedad totalmente desamparada, una sociedad que ha perdido toda la fe en sus políticos y que ellos, uno me acaba de decir que están esperando a ver lo que aparece y otros me han dicho que no hay tanta motivación y yo creo que ahí han estado realmente las debilidades que tiene nuestro sistema donde la falta de fe ha provocado que muchos se entiendan que deben aprovechar estos momentos para conseguir alguna dádiva y de esta manera lograr que si deposité un voto, por lo menos tuve la garantía de que conseguí algo. Yo creo que es necesario que nos sentemos, que aprovechemos los días que vienen sin ruidos, sin laborantismo político, para que la población pueda tener esa gran oportunidad de reflexionar y buscar las alternativas de dar un voto sensato y que esté dirigido a mejorar las condiciones de nuestro pueblo y por ende de todo aquel que convive en una sociedad como Neiva y la provincia de Bauruco.